Ahora no sé qué, lo que te está pasando Pareciera ser, que me estás ignorando Ya no pierdas más el tiempo, no me sigas lastimando Ya no pierdas más el tiempo, no me sigas lastimando Porque nada de eso, tiene que ver con los ojos Con los ojos, nada de eso, tiene que ver con los ojos Nada de eso, tiene que ver con los ojos Son los gloriosos a la revelación Tienen que ver con mi amor Ahora no sé qué, yo te quedo ya llorando Pareciera ser que no te estás jugando, no Ya no pierdas más el tiempo, no me sigas estimando Ya no pierdas más el tiempo, no te sigas estimando, no Porque nada de razón tiene que ver con nosotros Con nosotros, nada de razón tiene que ver con nosotros 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 Gracias por ver el video